El baño de las 2 de la tarde ya están aquí, miren el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús! Jesús! Jesús, había subido la marea y consumía paella. Jesús! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.